Música Señor afiliado, recordemos que nuestra caja de compensación maneja un método de la aplicación del Banco Avevillas para realizar el pago de la cuota monetaria. Para aquellos quienes anteriormente utilizaban Vive tu SIM deben llamar a las líneas 018-518-00 del Banco Avevillas y actualizarse mediante esta aplicación. El pago de la cuota monetaria CAFABA se realiza a través de la cuenta digital que puede operar sin cuota de manejo desde su celular del Banco Avevillas. Recordemos que para realizar el retiro de su cuota monetaria puede hacerlo desde su celular con la aplicación del Banco Avevillas y complementando en nuestros cajeros ATH o corresponsal bancario sin necesidad de tarjeta. Para más información recuerde ingresar en www.cafaba.com y allí de lunes a viernes en horario de oficina en nuestro chat reciba toda la información adicional que requiera. Es importante recordar señor afiliado que quienes pueden recibir la cuota monetaria mensual de los 33.100 pesos son padre o madre mayor de 60 años, hermanos huérfanos de padre y madre, hijos naturales e hijastros.